Pues me gusta verlo, a él disfrutar con otra mujer, ver que la otra mujer disfrute. Ellos y ellas defienden un particular estilo de vida muy distinto al de la monogamia. Un estilo de vida que implica compartir sus parejas, con lo que supuestamente alcanzan más seguridad y confianza en sus propias relaciones. Yo en lo personal he tratado más bien de transformar los celos en placer. Además, ¿Qué relación tiene capturar y liberar este pez en el Golfo de Nicoya con la creación de empleo, el combate a la pobreza y la generación de divisas? Lo veremos este lunes en 7 días.